En un hito para la televisión regional y TV Patagonia junto con la Secretaría Regional de Desarrollo Social realizaron la primera transmisión desde la apartada localidad de Puerto Edén marcando un precedente en la televisión de nuestro país esto se realizó mediante el internet satelital de Starlink Estamos muy contentos como canal de televisión poder conectarnos con la comunidad de Puerto Edén todos sabemos que es una localidad muy lejana de la región y sin duda que esto nos permite acercar más a los magallánicos a esta hermosa localidad de Última Esperanza y sobre todo también es muy importante considerando que hoy día también estamos saliendo por televisión abierta en Puerto Natales entonces yo creo que es un importante hito esperamos en el futuro seguir conectándonos con Puerto Edén seguir haciendo este tipo de transmisiones para que la comunidad también se sienta representada por su canal de televisión regional ¿Quién tuvo que hacer conexión con Puerto Edén? con esta conductora del matinal Una Mañana en Familia, Paulina Gaete Es verdad, muy contenta, la verdad que se veía impecable la transmisión si bien tenía un poco de delay pero la conexión fue increíble vimos unos paisajes maravillosos ahí junto a todos los seremis que se encontraban en Puerto Edén Un hecho histórico que llega a vuestras pantallas y lo pudo ver a través de su canal regional ITV Patagonia El dono de día ¡Vamos! Utilizar Otro O Gracias.